Ladies and gentlemen, welcome to the T-R-E-R-A-P-O Bienvenidos a otro Versus aquí en paréntesis y en esta ocasión he traído los mejores relojes inteligentes de cada sistema operativo En la primera esquina tenemos al Moto 360 2015, en la otra esquina tenemos al Apple Watch y en la última esquina tenemos al Samsung Gear S2 ¿Quién está haciendo las cosas mejor actualmente en el mercado? ¿A quién más? Bueno, pues eso es justamente lo que vamos a ver La primera contienda tiene que ver con el diseño y sabemos que nunca se le va a dar gusto a todas las personas en este sentido Pero creo que es evidente si los vemos aquí puestos todos juntos que el Moto 360 es el más bonito y siempre me lo dice la gente Creo que ahí es indiscutible, nada más que aquí hay que ver también el punto de la personalización y de las versiones disponibles Por ejemplo, en el caso del Moto 360 tenemos dos tamaños distintos al igual que con el Apple Watch Además de que tenemos versión Sport, tenemos la versión casual que es la que todavía podemos pagar y una versión en oro que la verdad no vale la pena que hablemos de esa porque nadie la puede pagar prácticamente Y luego en el caso del Gear S2 tenemos también una versión clásica acá más elegante y también tenemos una un poco más casual deportiva Aunque en los dos casos es el mismo tamaño Cuando hablamos de personalización, pues Motorola tiene Moto Maker con varias opciones de colores, de formas, de texturas, de correas, etc. Al igual que el Apple Watch Nada más que en el caso del Apple Watch es más fácil conseguir correas y no precisamente las originales Porque si vas a la tienda de Apple podrías conseguir una correa, lo menos, lo menos, 900 pesos y hasta 5 mil pesos Por una correa, no, la verdad es que no lo recomiendo Sin embargo, gracias a que es uno de los más populares, también hay más fabricantes haciendo este tipo de accesorios por menos precio Por lo cual podrías conseguirlo, por ejemplo, en Linio o en Amazon Igualito o muy similar a las que ves en la tienda de Apple, pero por menos dinero Y cuando hablamos en ese sentido del Gear S2, pues las posibilidades son menos porque es el más nuevo Es todavía muy joven aquí en el mercado y a pesar de que sí hay muchas correas que ha lanzado Samsung No son tan fáciles de conseguir Entonces, este punto de diseño lo voy a dividir en dos El primero, desde el punto de vista estético, va para el Moto 360 porque ya lo dijimos, es el más bonito Y como el diseño no nada más tiene que ver con lo estético, sino también con lo funcional El segundo punto se lo voy a dar al Gear S2 ¿Por qué? Porque esta, digamos, esta perilla que le pusieron alrededor de la pantalla Hace que puedas manipularlo de forma muchísimo más sencilla y agradable Porque no le tienes que poner el dedo encima a la pantalla Y te brinda una experiencia completamente distinta Además de que está apoyado por un botón de Home y un botón de Band Muy bien ¿Qué tan resistentes son estos relojes? Bueno, pues los tres son resistentes al agua Pero ojo, esto no quiere decir que sean sumergibles Te puedes estar lavando las manos, de pronto se te puede ahí caer el vaso del agua Y que le caiga ahí el reloj, te pueda agarrar la lluvia Puedes estar sudando incluso como puerco en el gimnasio Y este tipo de líquidos no le va a hacer nada malo al reloj Sin embargo, no es para llevarlo a la alberca Y muchísimo menos al agua del mar que puede dañar más los materiales de este reloj Sobre todo te recomiendo que no los pongas en constante contacto con el agua Si tienes una de las correas de piel Porque este material inevitablemente se termina dañando Así que como los tres son resistentes al agua y no sumergibles Están en iguales condiciones, punto para cada uno Cuando hablamos de pantalla, creo que los tres se defienden bastante bien Cualquiera que tengas en la muñeca Siempre va a haber alguien que voltee y que te pregunte qué traes ahí Porque las carátulas personalizables que tiene Hace que los relojes luzcan bastante, bastante bien En el caso concreto del Moto 360 hubo una evolución importante respecto a la primera generación Ahora las imágenes se ven de forma muchísimo más clarita Además de que pues verlo bajo la luz intensa del sol O incluso la velocidad que tiene la pantalla táctil Para responder al tacto en cuestión de velocidad y precisión Es bastante buena de la misma forma en la que cumple el Gear S2 Nada más que aquí tenemos una tecnología AMOLED Por la cual digamos que se ve un poquito más bonito Pero definitivamente este punto se lo tiene que llevar el Apple Watch Ya que además de que se ve bastante bien Gracias a la tecnología Retina Display En la cual las animaciones y las fotografías se ven de verdad muy muy bonitas Cuenta con una tecnología extra que se llama Pulse Touch Con la cual se registran diferentes puntos de presión Cuando estás interactuando con la pantalla Y así las aplicaciones funcionan de otra manera Punto para el Apple Watch Moto 360 cuenta con una batería de 400 miliamperes En esta versión de 46 milímetros que es la que yo les estoy mostrando Frente a los 205 miliamperes de la batería del Apple Watch Y los 250 miliamperes del Gear S2 Esto es importante mencionarlo porque nos habla de la capacidad de la batería que tiene cada uno Aunque en realidad ya en la práctica les podría comentar que el Apple Watch y el Gear S2 Me alcanzan a durar días y es muy intenso el uso O día y medio si de pronto es como un poco moderado A diferencia del Moto 360 que me llegó a durar hasta dos días Por supuesto que la duración de la batería de cada reloj Dependerá del tipo de carátula que tengas Porque hay unas que de verdad chupan demasiado la batería Sobre todo cuando le pones fotografías de fondo Y que se conecta y que si el ejercicio Y que si te cuentan los pasos y todo eso Además del tipo de aplicaciones que uses Y el número de notificaciones que recibas por día Pero fuera de eso si nos vamos a los hechos concretos Moto 360 me da mejores resultados Punto también para allá En cuestión de procesador yo sé que les podría decir muchas cosas El tipo de procesador que tiene La velocidad, la RAM, etcétera Pero bueno, sí, sé que hay gente a la que le interesa Así que se los voy a poner en gráficos Sin embargo lo que más importa es la experiencia del usuario Yo ya utilicé los tres y les puedo decir Que la experiencia es bastante fluida Es bastante rápida Al momento de abrir una aplicación Sobre todo las que son nativas Pues la verdad es que responde bastante bien Puedes pasar de una aplicación a otra Sin ningún inconveniente A pesar de que no tiene multitareas En fin, yo creo que en ese sentido No le tengo que poner Pero a ninguno de pronto Podrías llegar a sentir Que una aplicación no te responde tan bien Pero esto se podría deber a una mala conexión O a una conexión baja de internet Entre tu celular y también el reloj O bien que la aplicación que estás utilizando Necesita una actualización por parte del desarrollador Pero por todo lo demás Están en igual de condiciones Este es un empate Un triempate Gears 2 y Moto 360 Ofrecen 4 GB de almacenamiento interno Sin embargo A esto hay que restarle Los 2 GB aproximadamente Que tienen de sistema precargado Así que realmente Al usuario nada más Le quedan alrededor de 2 GB A diferencia del Apple Watch Que tiene 8 GB De almacenamiento interno A esto también hay que restarle El sistema que viene precargado Sin embargo Algo bueno Es que Apple Ha destinado 2 GB Específicamente a la música Y 75 MB Específicamente a las imágenes Así que Si le restamos Todo lo que tiene que ver Al Apple Watch Con el sistema operativo Con la música Y también con las imágenes De todos modos Nos ofrece más almacenamiento Que los otros Así que Punto para el Apple Watch Otra vez Cuando hablamos de sensores Nuevamente Todos tienen lo esencial Y es que pues Sabíamos que iba a ser así Porque estamos hablando De lo mejor de lo mejor Tenemos un sensor de luz ambiental Para optimizar el brillo De la pantalla Y de esa manera Cuidar mejor la batería También tenemos Un sensor de frecuencia cardíaca Para los que hacen ejercicio Y finalmente Acelerómetro Y giroscopio Para todo lo que tiene que ver Con los gestos de movimiento Al momento de utilizar Varias funciones del reloj Así que Queda claro Otra vez Punto para todos Escúchenme bien Este es el punto más importante De todos Sistema operativo Porque a pesar de que Muchas personas puedan creer Que son accesorios de moda La realidad es que Si ya le vas a invertir Su buena lanita A un gadget como este Te tienes que asegurar Que sea el que más te va a servir De acuerdo a tus actividades Moto 360 Corre Android Wear Es el sistema operativo De Google Apple Watch Corre Watch OS Desarrollado por Apple Para su propio reloj Y Gear S2 Corre Tizen También hecho por Samsung Para Samsung Los tres son personalizables En la carátula Ya sea que quieras Algo acá casual Un poco más deportivo O elegante Los tres tienen Navegación por mapas Los tres tienen Comandos de voz Con Google Now Siri Y el asistente de Samsung Sin nombre por cierto Respectivamente A los tres Se les puede instalar Aplicaciones externas Con los tres Puedes responder Mensajes, correos Y algunas aplicaciones De mensajería Utilizando el dictado por voz También puedes controlar La música desde el celular Etcétera El sistema de pagos móviles Es una de las cosas Más interesantes Actualmente En el mundo De los smartwatches Lástima que en México Estamos muy lejos Todavía de ello No obstante Por diseño Y funcionalidad Y después de haber usado A conciencia los tres Pondría en tercer lugar Android Wear En segundo lugar A Tizen Y en primer lugar A Apple Watch Por supuesto Que muchos podrán Opinar diferente Pero luego de haber Utilizado los tres Es una realidad Que la interfaz De Watch OS Y Tizen Están mucho mejor Integradas al iPhone Y también a Galaxy Pero si tengo que escoger A un ganador Me voy por Watch OS Y el mundo de aplicaciones Que tiene Y la facilidad Con la que puedo Interactuar con mis redes sociales Y responder a las notificaciones Cuando tengo las manos ocupadas Este punto Se lo va a llevar Nuevamente El Moto 360 Las cosas se están poniendo Bastante buenas Porque es el reloj Con mayor compatibilidad Al comprar Un Moto 360 Puedes sincronizarlo Con cualquier Android Siempre y cuando sea 4.3 O superior Incluso ya tiene Compatibilidad con iOS Como ya se los había Comentado en la reseña Es medio limitada Esta compatibilidad Pero bueno Se agradece En el caso de Apple Watch Pues que les puedo decir A fuerza necesitas un iPhone Y este iPhone Tiene que ser como mínimo El iPhone 5 Y si quieres la última versión Del sistema operativo De Watch OS Entonces vas a tener Que tener como mínimo La versión iOS 9.1 Es decir Es una onda Muchísimo más cerrada En el caso de Gear S2 También tenemos Un poquito de flexibilidad Por supuesto Que la compatibilidad Con los teléfonos Galaxy Es muchísimo más amplia Por las funciones De Samsung Etcétera Aunque también Podría sincronizarlo Con un Android Siempre y cuando Tenga 4.4 Como mínimo Nada más que Ahí les va otro pero Incluso si tu teléfono Es 4.4 Tiene que estar En una lista específica De compatibilidad Que ha lanzado Samsung Y si no saben cuál es Se las voy a dejar En el sitio Para que la chequen A conciencia Y para finalizar El punto del que Flaquean todos Los relojes inteligentes Hasta el momento ¿Qué tan independiente Puede ser? Bueno Pues la respuesta Es la verdad Poca Necesitas tener Sincronizado tu reloj A tu teléfono La mayor parte del tiempo Con todo Y que los tres Cuentan con conectividad Wi-Fi Durante este tiempo He identificado 4 dudas Muy frecuentes Cuando la gente Está a punto De comprarse Uno de estos relojes La primera de ellas Es Si Necesitas estar Conectado todo el tiempo A tu celular Para poder recibir Las notificaciones De tus redes sociales Y aplicaciones de mensajería Aquí Luego Para poder hacer Actividades deportivas Puedes dejar el teléfono En casa Puedes dejar que los relojes Recopilen toda la información De las calorías Los kilómetros Etcétera Y después cuando vuelvas A sincronizarlo Con tu teléfono Se va a vaciar Toda la información Para que puedas ir midiendo También La respuesta A la música Es sí Si puedes tener música aquí Para poder salir a correr De pronto Evidentemente No es un sustituto De mp3 Pero pues Por lo menos Un par de canciones Sí que vas a poder llevar Y por último No No puedes descargar Aplicaciones directamente Desde el reloj El proceso es distinto Necesitas descargarlo Desde el celular Y desde el celular Transferirlo al reloj Así que este es otro empate No precisamente Por los motivos buenos Porque a todos Nos gustaría poder utilizar Estos relojes De forma más independiente Pero finalmente Empate Si hacemos un recuento Encontramos un empate Entre el Moto 360 Y el Apple Watch Con 7 de 10 puntos Mientras que el Gear S2 Tuvo 5 de 10 puntos Con esto No quiero decir Que no recomiende Alguno de estos relojes Precisamente Los subí al ring Porque he probado los tres Y me parecen relojes De verdad De verdad Impresionantes Por toda la tecnología Que han integrado Y también El diseño Que han puesto Los tres tienen Sus puntos positivos Y negativos La cuestión de este versus Era ver Una vez que los enfrentas A los tres Quien suma Más puntos positivos Así que bueno Para hacer el desempate Entre estos dos relojes A mi me parece Que lo más justo Es tomar en cuenta El precio Mientras que el Apple Watch Lo puedes conseguir A partir de 6,800 pesos Como mínimo Y de ahí va subiendo A 7,8,9,10,11,12 215 mil pesos Háganme el favor El Moto 360 Lo puedes conseguir Desde 5 mil pesos Y su precio Aun cuando le pongas Ahí el acabado Que parezca de oro Acá Bien Huicho Domínguez No va a pasar De 8 mil pesos Así que creo que Ese es un punto Muy muy positivo Ofrece las mejores cosas Y por un precio Que no es tan imposible De pagar Yo sé que este Versus Va a causar Todo tipo de opiniones Críticas Estoy esperando Que me pongan Todas y cada una De sus dudas Preguntas Comentarios Aquí en la sección De comentarios Y recuerden No tomárselo tan en serio Estamos hablando De smartwatches Yo soy Charlie P Y si quieren Cualquier cosa relacionada Con tecnología Autos y videojuegos Nos vemos aquí En paréntesis.com Si te gustó este video Regálanos un like Dale click Allá abajo En la manita arriba Suscríbete a nuestro canal De YouTube Y síguenos En nuestras redes sociales